¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Lo que haces? ¡Sí! ¡Solo estaba bien! ¡Solo estaba bien! ¡Todo! ¡Aquí está! ¡Solo estaba bien! ¡Con elected alcool! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Con la que sanity! ¡Nos en que avo es, ¡In la que displieras y caí! No me puedo reír de la diferencia a lo que yo ya vi Estoy cansada de llorar, estoy cansada de sufrir Ay, voy a vivir en soledad y poder pisarte bien Y hoy, trato de escucharte los dos Trato de olvidarme en tu voz Quiero confesar de que eres libre Pero me he perdido este amor Me ganaste bien, te he perdido el menor jamás Muy fácil siempre destruir mi mundo y mi trillón Estoy cansada de llorar, estoy cansada de salir Quiero vivir en soledad y poder ser más feliz Y hoy trato de ocultar ese color Trato de olvidarte en tu voz Quiero confesar de que mi vida es así para recibir Vamos todos, vamos Pero me he sentido a este amor Y todo el tiempo que perdí, no lo podré recuperar Siento que voy a vivir, no me podré levantar Y hoy trato de ocultar ese dolor Trato de olvidarte en tu voz Quiero confesar de que mi vida es así para recibir Que lo que he perdido es amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!